San Benito Padre mío San Benito, yo también toco tambor Y librando hoy licor, tras de tu trono bendito En tu fiesta no me callo, me emociona el tamboreo Yo siempre mi deseo, cantarte como vasallo Milagroso San Benito, te vas haciendo favores Y recolectando flores para tu trono bendito Y el pueblo por su negrito, va detrás de los tambores Milagroso San Benito, te vas haciendo favores Y recolectando flores para tu trono bendito Y el pueblo por su negrito, va detrás de los tambores Tu negrura está bendita, como la noche pascuera Y recoge tu bandera, a parranda nos invita Se van los chipangueleros, y San Benito se va Y mañana volverá, por su mismo parrandero Milagroso San Benito, te vas haciendo favores Y recolectando flores para tu trono bendito Y el pueblo por su negrito, va detrás de los tambores Milagroso San Benito, te vas haciendo favores Y recolectando flores para tu trono bendito Y el pueblo por su negrito, va detrás de los tambores San Benito, yo quisiera que no se acabe tu fiesta Para siempre cantarista, duermo, salga y tapas fuera Cuando escucho los tambores, se agiganta mi emoción Y con todo el corazón, tanto con tus seguidores Milagroso San Benito, te vas haciendo favores Y recolectando flores para tu trono bendito Y el pueblo por su negrito, va detrás de los tambores Milagroso San Benito, te vas haciendo favores Y recolectando flores para tu trono bendito Y el pueblo por su negrito, va detrás de los tambores Milagroso San Benito, te vas haciendo favores Milagroso San Benito, te vas haciendoRR Milagroso San Benito, te vas 당aruchen Milagroso San Benito, te vas haciendoеля Milagroso San Benito, te vas haciendo접ote о advertising o publicit Prison Тfrys Milagroso San Benito Molt爸爸, y pisé las mıyores baitías Gracias.